Desde el mes de febrero empezamos a hacer los primeros ensayos y a partir del mes de marzo ya por completo las bandas y los cadetes, palillonas, pomponeras ya están todas listas para el desfile, para celebrar el cumpleaños de la patria. Todo el mundo, escuelas y colegios, celebrábamos con gran fervor el amor patrio y entonces eso ya se está nuevamente transmitiendo a los jóvenes y están exigiendo la participación de cada uno de los colegios para que lleguemos a ello. El centro, con sus palillonas, que todos los hondureños y los capitalinos la esperamos. El colegio es uno de los más esperados por el público y luego entonces eso que nosotros le damos es ese amor también para que el amor que nos entrega el público nosotros también se lo volvemos con nuestros jóvenes estudiantes. Tenemos las dos bandas, la banda marcial, que es la que lleva los instrumentos y acompaña las palillonas, está en una transformación, pero con un nuevo director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!